Segunda jornada electoral en Europa. Irlanda y la República Checa acuden hoy a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento de Estrasburgo. Los irlandeses celebran además elecciones municipales. Los sondeos vaticinan un voto de castigo a los partidos del gobierno por la crisis económica y las medidas de austeridad impuestas por la coalición de conservadores y laboristas en Dublín. Y un repunte aún difícil de calibrar del Sinn Féin. La formación que dirige Jerry Adams no ha tenido representación en Estrasburgo durante la última legislatura, pero podría lograr hasta tres escaños en el Parlamento Europeo y triplicar su presencia en las administraciones locales. El recuento comenzará el domingo por la noche. En la República Checa los sondeos dan ventaja a la coalición gubernamental con respecto a los partidos euroescépticos. Los checos votarán en dos días. Este sábado también acuden a las urnas Letonia y Eslovaquia. Y el domingo lo hará el resto de países de la Unión.